Música Las mujeres de mi tierra todas son del alma buena Y por eso yo les canto, ay con todo el corazón Las mujeres de mi tierra todas son del alma buena Y por eso yo les canto, ay con todo el corazón Le canto a las llaniteras, mujeres de mi región Las hay blancas y morenas, el coja es la mejor Porque con las llaniteras si se forma el parrandón En la cancha, donde quiera, ellas tienen el sabor Goza con las llaniteras, porque ellas son lo mejor Es que ellas son, son cariñosas Es que ellas son, son muy hermosas Es que ellas son, 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 son cariñosas Es que ellas son, son muy hermosas Ay, mujer buena, de esta tierra preciosa Ay, mujer buena, de esta tierra preciosa A Donay Olaya, y a Tristral, unido por el cariño Geni Silva, en la mano de Dios, todo imposible Yo por una llaniteras, hoy tengo el alma perdida Y si ella a mí no me quiere, se me parte el corazón Ay, mira, mi llaniteras, lo que estoy sufriendo yo Si sabes cuánto te quiero, porque no me das tu amor Dale la alegría, tenere, tú la tenes y en tu mano A que no diga la gente que mataste a un pezano Ay, llaniteras mía, decime que sí Mira que este canto, todo es para ti Ay, llaniteras mía, decime que sí Mira que este canto, todo es para ti Es que ellas son, son cariñosas Es que ellas son, son muy hermosas Es que ellas son, son, son muy hermosas Ay, mujeres buenas, de esta tierra preciosa Ay, mujeres buenas, de esta tierra preciosa Es que ellas son, son muy hermosas Es que ellas son, son cariños Es que ellas son, son cariños